La Secretaría de Salud Municipal a través del programa de habitantes de y en calle está realizando diferentes recorridos por diferentes puntos del municipio de Tuluá con el objetivo de socializar la ruta de atención para esta población entre las que se encuentran la opción de asistir a un hogar de paso. Los hogares de paso brindan la atención médica, alimentaria y asistencial que necesitan las personas que han vivido en la calle quienes hacen parte del programa habitantes de y en calle reciben estos servicios una vez ingresen al proceso de manera voluntaria. A nivel nacional y departamental hay una norma que establece la atención para el tema de habitantes de calle especialmente sobre el tema de sustancias psicoactivas. En nuestro municipio somos pioneros a nivel del valle en este programa es un programa de habitantes de calle que tienen dos hogares de paso para la atención de ellos, para llevarlos allí, para la alimentación, darles dormida, vestimenta y se les da un tratamiento pues digamos en temas de consumo. Los dos hogares que ofrece el municipio de Tuluá no solo buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle, pretenden iniciar un proceso de rehabilitación para aquellos que tengan problemas con el consumo de estupefacientes o sustancias psicoactivas. Hay dos hogares de paso, hay uno que está ubicado en la vía a Río Frío y hay otro que está ubicado en Tres Esquinas, la vía a Tres Esquinas son estos dos hogares donde se trasladan allí como lo digo de manera voluntaria allí pues se les da todo el tema de vestimenta, dormida, aseo y pues con unos profesionales que deben de tener allí se les da una especie de tratamiento para que de cierta manera dejen el consumo de sustancias. Llegamos a la ciudadanía, a la calle, a hablar con ellos para convencerlos para que ellos de manera voluntaria acepten este traslado y aprovechen digamos de este servicio que se hace evitando que cada vez haya más personas en situación de y en calle. ¿Hay un cupo límite para estas personas o independientemente de las que hayan son atendidas todas? Bueno realmente digamos por contratación se establece un tope de atención mensuales pero pues gracias a las personas que trabajan allí digamos ellos fueron personas que también fueron habitantes de calle y pues lograron salir de diferentes situaciones ellos con el corazón digamos que ellos tienen se siguen prestando los servicios aquí la finalidad es ayudar a las personas que realmente quieran obtener este beneficio y pasar a estos hogares de paso. Por otro lado el programa tiene como finalidad que los habitantes de calle puedan retornar a sus familias por medio de la ayuda asistencial que ofrece la administración municipal para buscar en este u otros municipios a sus seres queridos.